En este vídeo vamos a realizar la división entre dos polinomios en los cuales aparecen dos variables, la C y la D y cuyos exponentes también están en términos de una variable, en este caso la M Lo primero que debemos hacer es dibujar una casita de división como esta Dentro de la casita de división vamos a escribir los términos que aparecen en nuestro primer polinomio Estos de aquí, como aparecen dos variables debemos elegir una de las dos variables, cualquiera de ellas Por lo general se elige en orden alfabético, la primera en orden alfabético es la C Pero también con la D funciona, voy a elegir la C Lo siguiente es buscar el exponente más grande que tenga la C En este caso es claro que es el 5, el 5M Ese término de aquí, que es todo este, 10C a la 5M Va a ser el primer término que vamos a escribir aquí adentro El siguiente término que escribiremos será el que sigue de exponente más grande Es decir, el 3, que sería todo este término de aquí Menos 2C a la 3M, D a la 5M El siguiente es el 2, que está aquí Más 15C a la 2M, D a la M Y finalmente el término en el que no aparece C Como no aparece C es como si tuviera un 0 en el exponente Entonces ese es el más chico, lo ponemos al último Menos 3D a la 6M Aquí afuera vamos a escribir el segundo polinomio También lo vamos a ordenar en base a la misma variable En base a la C En este caso vemos que ya está ordenada Y aparece aquí la C a la 2M Y aquí lo que sería C a la 0 Entonces simplemente lo vamos a escribir aquí afuera En ese orden Ya que tenemos acomodados nuestros términos Lo que vamos a hacer Es tomar el primer término de aquí Y el primer término de afuera Y los vamos a dividir Vamos a dividir 10C5M entre 5C2M La división se realiza primero con los números 10 entre 5 nos queda igual a 2 Después vamos a poner la C Y vamos a hacer resta de exponentes Siempre que tenemos una división Los exponentes se restan 5 menos 2 nos queda 3 3M Este resultado de la división Lo vamos a escribir aquí arriba Lo siguiente Es multiplicar el polinomio Que está aquí afuera Por el resultado que acabamos de escribir Vamos a multiplicar entonces 5C a la 12M Menos D a la 5M Por 12 a la 3M La multiplicación También se hace primero con los números 5 por 2 nos queda 10 Escribimos la C Y en el caso de la multiplicación Los exponentes se suman 2 más 3 nos queda 5 5M Hacemos ahora lo mismo con el segundo término Menos por más es menos Menos 2 Y aquí como las letras son diferentes Simplemente las vamos a escribir Tal como están En orden alfabético C a la 3M D a la 5M Estos resultados que acabamos de obtener Los vamos a escribir aquí abajo En donde corresponda En donde coincida con los mismos exponentes Pero los vamos a escribir con el signo contrario Es decir En lugar de escribir este 10C a la 5M Lo vamos a escribir como menos Menos 10C a la 5M Y este que tiene un menos Lo vamos a escribir con un más Aquí Más 2C a la 3M D a la 5M Lo siguiente Es dibujar una línea horizontal Y vamos a hacer las operaciones por columnas Sumas o restas Dependiendo de los signos De los coeficientes Aquí tenemos 10 menos 10 Nos queda 0 Es decir Los términos se cancelan Siempre nuestro primer término Se va a cancelar Si ustedes notaran que no se cancela Es porque hicieron algún paso mal En la división o en la multiplicación Siempre los primeros términos Se deben cancelar El siguiente término Hay que hacer la operación Aquí tenemos Menos 2 Más 2 También nos quedó 0 En este caso No siempre nos queda 0 A veces nos queda otro resultado Por ejemplo Si nos hubiera quedado un 5 Pondríamos aquí abajo 5C3M D5M Y volveríamos a hacer la división Otra vez Como hicimos aquí al principio Pero en este caso Se cancela Así que vamos a pasar Al siguiente término Estos dos términos Que quedaron aquí Vamos a escribirlos Aquí abajo Los vamos a pasar abajo Y aquí repetimos El procedimiento Es decir Tomamos el primer término De aquí Con el primer término De acá Y lo vamos a dividir 15C2M De M Entre 5C2M Igual que antes Se dividen primero los números 15 entre 5 Queda 3 C2M Entre C2M Quedaría C a la 0 Porque los exponentes Se restan 2-2 Nos queda 0 Y cuando queda a la 0 Esa letra ya no se escribe Por eso aquí ya no aparece la C Y la D a la M Simplemente la pasamos Porque aquí no hay ninguna otra D Este resultado Que obtuvimos Lo vamos a escribir Aquí arriba Hay que ponerle un más Para separarlo Del resultado Que pusimos antes Porque si no lo ponemos Pondríamos aquí todo junto Y eso no es correcto Las cosas no se escriben así El siguiente paso Es multiplicar El polinomio de afuera Por el resultado Que acabamos de escribir Es decir Multiplicar 5C a la 2M Menos D a la 5M Por 3D a la M La multiplicación Es igual que antes 5 por 3 15 Ponemos el C a la 2M Y D a la M Simplemente porque son letras diferentes Y aquí multiplicamos Menos por más Menos 1 por 3 3 Y sumamos los exponentes De la D 5 más 1 Nos queda 6M Ahora vamos a escribir Estos dos resultados Aquí abajo Donde corresponde cada uno De acuerdo al exponente Pero con el signo contrario Acuérdense de eso Muchas personas por eso Se equivocan en las divisiones Se les olvida poner El signo contrario Ponen el mismo signo Y así no queda correcto Entonces aquí tenemos Un 15 positivo Así que lo vamos a poner aquí Negativo Menos 15 C a la 2M De a la M Y aquí tenemos Un 3 negativo Lo vamos a poner aquí Positivo Ahora vamos a dibujar Una línea horizontal Y vamos a hacer otra vez Las operaciones por columna Como les dije hace rato Siempre los primeros términos Deben cancelarse Deben verificar ustedes Que se cancela 15 menos 15 Queda 0 Así que si se cancelan Y los segundos términos De aquí no siempre Se cancelan Pero en este caso Otra vez se nos volvieron a cancelar Menos 3 más 3 Queda 0 Como ya no hay más términos En la división Para bajarlos Ahora si escribimos aquí abajo Un 0 De que ya no hay más Y ya terminamos la división Cuando nos queda un 0 De resultado La división es exacta No siempre las divisiones Son exactas A veces si nos va a quedar Aquí algún resultado Y se terminará la división Cuando ya no podamos Bajar más términos Entonces el resultado De nuestra división Es este 2c a la 3m Más 3d a la m Si les gustó el video Denle like Comenten si tienen alguna duda Y suscríbanse a mi canal Si quieren recibir más videos De matemáticas